¡Ya! ¡Ya! ¡Tengo pues todo! ¡Adelante pues! ¡Adelante Patojas! ¡Adelante! ¡Ya están ahí vestidas de rojo! ¡Todos de rojo! ¡Sí! ¡Es que! ¡Yo así las quería ver todas! ¡Viera comprado cuetes de los que nos revienten! ¡Por qué! ¡Porque se asustó la! ¡La! ¡La! ¡Ya! ¿Ya van a entrar? ¡Ya! ¡Ya! ¡Ok! ¡Adelante pues! ¡No! Primero la cumpleañera que es Dairi ¡Y si me caigo! ¡No te vas a caer! ¡Y si me caigo me caigo! ¡Ok! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dale pues! ¡Venga para acá! ¡Y se ponen enfrente! ¡Esperate! ¡Ya les digo cuando revienten el cofete! ¡Ay! 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 ¡Más adelante! ¡Cuidado porque si se cae! ¡Yo no tengo tiempo de recogerla! ¡Yo lo dejo! ¡Ahí está el chilatón! ¡Ok! ¡Espera! 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 ¡Ahora! ¡Miren para acá! ¡Pónganse allá! ¡Y miren para acá! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Sí! ¡Júntale! ¡Dale compadre! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¿Qué? ¡Oh! 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 ¡Dale con fuerza! ¡No fuerza! ¡No fuerza! ¡Jalalo! ¡Como siempre sale uno! ¡Ah! ¡Porque no siempre! ¡Ahí está! ¡Más arriba! ¡Más arriba! ¡No! ¡Ya no! ¡No! ¡No! ¡Jalalo para abajo! ¡No se jala! ¡No! ¡Solo es de lado así! ¡Sí! ¡Así! ¡Es que siempre sale uno defectuoso! ¡Sí! ¡Siempre! ¡Bueno! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Yo solo voy a hacer el copo! ¡Pam! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Con qué ganas! ¡Ay Dios! ¡Feliz cumpleaños Blanca! ¡Que no se ven! ¿La Blanca fue ahí? ¡No! ¡La Blanca fue ahí! ¡La Blanca fue ahí! ¡La Blanca es en el 2040! ¡Gracias! ¡Muchas! 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 ¿Cómo se llama? ¡Muchas! 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 ¡Qué bueno! ¡Muchas! 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 Adelante! ¡Muchas! 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 Nooren. ¡Muchas! 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 No viewers. Encun Rabbis... ¡Voy! Almahona, ¡Muchas! que no quita la de la bol pasen adelante hay lugares todavía hay lugares hay lugares donde caben 2, caben 3 caben 4, caben 1 caben 4, caben 1 pasen adelante pasen adelante pasen adelante pasen hay lugares todavía muchas gracias 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 listo ya están entrando regalos como nosotros aquí nos quedamos si entre sus regalos ah si, pero tenemos aquí dos a traer no importa, no importa entramos, si, entramos no van a traer sus regalos ustedes pues acá si, de una vez cabal así vamos contando cuantos regalos van no tengas pena, no traes regalos si no traes regalos si no traes regalos, no se preocupe es que ella esta pena que nada mas y nada menos, en la nueva sigue vendiendo todavía allá no se acaba no se preocupe blanca no tenga pena no tenga pena lo bueno que estamos acá pues lo bueno que estamos acá todos compartiendo todos compartiendo viste, ya ves que importa mas un amor sin... digo un amor sin... un abrazo sincero un amor sincero un abrazo sincero o un regalo sincero también mas es igual es igual vos tenes que decir es que yo no tengo amigos como dice el burrito de Sheik ya, macha bueno le van a entregar los regalos a Day de parte de los muchachos ahí le van a hacer la entrega no se que es, ni idea tengo pero... de los muchachos de los chicos hay que cargarlo y todavía para casa hay que tenerlo y todavía para casa hay que tenerlo y todavía te deja mira ¿parece? pues si no digamos no digamos tu ay no esto dáselo a ella mi amor dáselo a ella feliz cumpleaños decirle ay tan linda dale su besito mmm que chula ese regalo es de parte de la familia de un suscriptor osea lo que era que era anónimo es que lo que pasa es que hoy el aérea no vino con su cola de pato ni con sus tacones no tengo tacones ah y son de los mismos de boys poja somos una familia ese regalo viene de parte de otra vez de un suscriptor pero ese me dijo que era sorpresa osea lo que era que anónimo este ese ajá es de parte de suscriptor pero es anónimo ah bueno ajá ay muchas gracias muchas gracias anónimo le voy a decir yo hola de parte de toda la familia muchas gracias tan chiquito vos y gracias que vinieron también tan chiquito tan chiquito es que lo que pasa es que no es chiquito pero es bastante costoso así acá tu acá tu un anillo es grande pues carísimo por cierto dijo llamada eso eso me llegas me llegas vos sos de los vos sos de los míos vaya ok siguiente aquí tenemos a la esposa del chino se va a la familia esposa se va a la familia esposa se va a la familia esposa la esposa del chino se va a la familia esposa muchas gracias muchas gracias también tenemos al chino bueno chino este es chino este es un regalo de parte de un amigo mexicano este se lo manda con mucho amor y con mucho cariño de un mexicano hay muchas gracias gracias la verdad no me lo esperaba gracias chino gracias chino gracias al amigo mexicano que él tuvo la confianza conmigo así que yo le comprendí eso a él me dijo a él le diera favor y yo le hago favor de aquí entregárselo gracias chino gracias chino muchas gracias mexicano que dios me lo bendiga y mucha suerte se le agradece muchas gracias a mi compañero muchísimas gracias ok amigo mexicano muchas gracias ahí por tu aporte muchas gracias porque bueno no me lo esperaba que me iban a mandar es que vos si tenes amigos no gracias a dios es que yo no tengo amigos bueno ok esa de quien es? este regalo viene de muy lejos de la nueva ah no no de donde fue? de Estados Unidos eso de de USA de parte de Lucas de parte de Lucas ajá vagó muchas cariño muchas gracias y me dijo que le dieron un abrazo de parte de él de él gracias Lucas gracias Lucas gracias gracias Otro, más pequeño ¿Y esa parte quién es? Este lo vamos a poner aquí Ahí como que viniera Este es de parte de Lucas También No, el otro es de Huicho ¿Ah? Repitido, todo repetido Sí, porque mala onda ¿Y ese me dijo que le dieron a la hora? Entonces ya se lo dijeron ¿Y esa parte de Huicho? Este es de parte de Lucas Y estos dos también es de parte de Huicho Estos dos Los dos Y aparte algo más que ya le di ¿Verdad? Ok, Huicho, Lucas ¿Y quién más? ¿Y el otro? ¿Y ese que está? Este va con Huicho Ah, con Huicho Gracias Huicho, gracias Lucas Gracias gente, gracias a todos que nos ven Y también La Dairie se siente muy agradecida Por todos estos detalles Ay, sí, muy agradecida Ponemos de regalo a ti, Dairie Aquí tienes, está bien Gracias ¿Pongamos de regalo a ver por queriendo? Te va a acabar tus manitas Ok Después Vamos a estar abriendo los regalos Y veremos ¿Qué hay en esa gran caja? Hasta yo me quedo así como quien dice ¿Qué oso? ¿Y en esa vas a un oso? ¿Qué oso? Yo no sé Bueno, vamos a ver Dios, señores Ok, vamos a ver ¿Qué más falta? Ya falta Ok, vamos a esperar ¿Qué más falta? ¿Qué más falta? Yo vengo aquí Y los chicos ya se pueden ver ¿Qué hay? ¿Bien está aquí? ¿Ah? Con razón le di a amor Solo mi mamá ¿Por qué? A los españoles Dijeron que estén ahí Ah, sí ¿Van a tragarlo? ¿Sabes? ¿Usted quédese aquí? ¿Cuál es el hombre? ¿Qué ganache? ¿Esto de parte de quién viene? De Wichos Ah, de Wichos Los 20 años Muy bien Perfecto Pero este Fíjate Aquí captura Te voy a sacar ¿Solo a ti? Ok ¿Cuervo completo o mitad? Sonríe pues Dame chance Dame chance Te voy a tomar a ti Así Ahí ¿Está bien? Póngase juntas ahí ¿Y esa parte de quién viene? Es de parte mía Ah, bueno Ah, bueno Ok Entonces este Ajá Para que se miren ustedes Si no por esto No se Mucha Les voy a decir algo Disculpen que Alejandra no pudo estar En este En este cumpleaños de Dairi Porque ella También justamente Tiene Este La misma fecha Cumpleaños Su abuelita Sí Entonces Su abuelita Cuenta con una edad Ya muy avanzada Entonces lo que quiere ella Pasar es que sea Estos últimos años Con ella Ya que también Se encuentra un poco mala Y todo eso Son ya personas mayores Mucha de que ya Ya no Ya Ya Se enferman por la edad Ya no es por Porque están jóvenes Ni nada de eso Simplemente es que Ella pues Por Que como Está lejos ¿Verdad? Entonces Se fue a visitarla Y dijo ella Pues Dairi Disculpame Que no va a poder Estar tu cumpleaños Porque Voy a estar con mi abuelita Y como ves que Aunque no se le está Haciendo una gran fiesta A su abuelita Pero sí Ella quiere pasar Y compartir Y que sea Alucón Su abuelita Y la abuelita también Ay muchas gracias Tenga este grande Gracias Muchísimas más 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 Entonces Continuamos al rato Allá Con el almuerzo Hoy se llenó Le regalo Alguien más Que quiere agregar Algo por acá Vamos a ver Blanca ¿Qué dice Blanca? Muchas gracias A las personas Que apoyaron Por Le regalo Y Yo no me acordé Traer Porque No Yo iba a ir a traer Pero dejé mi pisto Allá en la casa Ajá Y Tal vez Cuando venga aquí En la casa de Daili Se lo voy a traer Le regalo No te preocupes Yo también Se me olvidó A mí el pisto En la casa Yo también Le doy muchas gracias A A Daili Por Que cumple muchos años más Por Que Es una Ella se lo merece Y muchas gracias A ella Y a la mamá también Bueno Y a las Hermanas Ok Muchas gracias Blanca Esas fueron las palabras De Blanca Y no te preocupes Blanquita Que no solo tú Te quedaste También Yo también Es que yo también Se me invitó Este Luchi Que te des Dice algo por ahí Vamos a ver Que nos dice Luchi Muchas felicidades A Daili Que está cumpliendo 20 añotes Y pues Que Diosito Le siga dando Más años de vida Y pues A la par De su familia Muchas felicidades Y la señora Aquí de corazón No pues Muchas felicidades Ahí también A Daili Esperamos Que se la vaya A pasar súper bien También aquí Con su familia Y con nosotros También Nosotros Lo que queremos Verla feliz Y que Diosito lindo Le dé mucho A Daili Más de vida También Y más adelante Y también A esas personas Apoyaron aquí En los regalos Así como Wicho Y Lucas Y los chicos También Así que Gracias también Ahí Se lo agradecemos Siempre Yo los bendiga A estas dos personas Que se comunitaron Aquí con Luchi Y gracias Por tener Esta confianza Y así que Bendiciones Ok Ok Vamos Que un macho ¿Qué pasó macho? Pues nada Que le sale Un feliz cumpleaños Aquí a Daili La verdad De que Es muy bonito Ver a Una jovencita Cumplir años De verdad Que todos tus sueños Todas tus metas Se cumplan Que Dios Este siempre En tu corazón Primero Dios Un consejo Hacerle caso A tus papis Media vez Uno le hace caso A sus papis Todo lo que le haga A uno A uno Le va bien En la vida Y ya Ya pasaste Esa etapa De señorita Ya vas entrando A una etapa De De señora Entonces Ya como adulta Pues vienen Otras responsabilidades A no Vos ¿Qué? Estas señoritas ¿Por qué? Porque No podemos decir El señor No porque Ya es una adulta Señorita Es una Jovencita 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 O sea que Ya no soy señor Como Eres señorita Y jaboncita Después No ese Es jaboncita En el sentido De que ya Ya pasó la juventud La niñez La niñez La adolescencia Eso Adolescencia Adolescencia La inocencia La inocencia Exacto Y disculpa Que te traje un regalito Así chiquito Por lo que vale De corazón Claro que si No tenga pena No 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 Una piedra Ahí Le envoce el regalo Son para que dijera Que entregué Gracias Porque uno necesita Una piedra Y no Pues si Ni modo Que viene alguien Y te quiere Hacer algo Pues la piedra Le tiras Ya tú Es de bastante utilidad Hay que ser Inteligente Así Es la inteligencia Es la que vale Sí Gracias chicos Y gracias Ahí a También A los ¿Cómo se llaman? Lucas Lucas Y Huichos Que se tomaron En tiempo Y también Me quisieron regalar Algo Muchísimas gracias Gracias ahí Por el cariño De todos Y también Gracias a Lucas A Santos Marroquín También a Huichos Que Se hizo posible Esto Y que Dios Lo guarde Donde quiera Que sea Y al anónimo Ok amigos Entonces Y chino A ver Amigo Mexicano Y a don Huichos Ajá Y al amigo Mexicano Está bien Y a don Huichos Ok Ahí estamos Ya todo ¿Verdad? Ya Ya todo Dijeron algo Ah chino Falta Ah Aquí No sé si se llama chino Dale pues Macho No pues Así es Macho Serio No pues Muchas gracias Al amigo Mexicano Que tuvo La gran confianza Conmigo De poder Enviarle Estos regalos Aquí a Daire Porque es una Señorita Mi joven Y que Dios Le dé Mucha vida Amada Porque Ella es una Es una señorita Chiquita Muchas gracias Y siempre bendiciones Para que todo Para todo Que nos miran Siempre Muchísimas Bendiciones Y mucho Ok Voy a comer Mucha Porque tiene hambre Un aplauso Para la cumpleañera Ok Bienvenido Bienvenido A la segunda década Aquí de los 10 Y 10 20 Porque ya vamos Para viejos Así que Algún día Nos veremos En los 100 Así que Adiós Y buena suerte Que dispuesto Estoy a perderte Y a olvidarme De ti Dijo la canción De los caminantes De los caminantes De los caminantes Gracias.